Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, entonces después de ver lo que es el concepto de un determinante, vamos a ver cómo se obtiene el determinante de estas matrices cuadradas de orden n, comenzando por la más sencilla, que es la matriz de orden 2x2. Y ya ustedes en el ingreso utilizaron este método para calcular el determinante de una matriz 2x2. Por ejemplo, cuando tenían que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, había uno de los métodos que se llamaba el método de determinante. Y por ejemplo, nosotros tengamos una matriz CA de orden 2x2, esa. Ahí está, esa es la matriz. Bueno, el determinante que se simboliza así entre barrita, el determinante de A, ya saben, estos sí saben ustedes cómo se obtienen, cómo es. A ver, cómo era. Estos sí lo saben. 2x4. Exacto, el producto acá de la diagonal principal. Ajá, contra la diagonal. Y a eso se le restaba, ¿verdad? Menos 1 por 3. De la diagonal, de los elementos que están en la diagonal secundaria. Por ejemplo, en este caso sería 3. Va, sería... Y acá diría, mirá, le vamos a poner un menos. Sería 5. ¿No sería 11? 11. A mí me dio 11. 8 más 3, 11. Muy bien. No, no me di cuenta del menos 1. Ahí está. Bueno, hasta acá cero problemas, ¿verdad? Porque es demasiado fácil esto, ¿sí? Este es un determinante de una matriz de 2x2. Buenísimo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguno le quedó duda? ¿O seguimos? No hay parte ninguna duda. Ajá. Bueno. Vamos a ver. Sea una matriz de 3x3. Que esto también ustedes lo saben hacer. También lo saben hacer. Hay un método que conocen ustedes. ¿Método de desarrollo? Claro, la regla de desarrollo. Muy bien. Que había muchas formas de hacer la regla de Sarrus. ¿Una de ellas cuál era? De manera horizontal y de manera vertical. Ahí sonamos. ¿Cómo es eso? De manera horizontal. Perdón. Por ejemplo, repetir las dos primeras filas hacia abajo. Claro, esa es una. O también hacia al lado, digamos, por así decirlo. Exacto. Pero ahí se repiten las dos primeras columnas. Bien. Bien. Y había otra forma también que ya la vemos. Mirá. Acá. Está bien lo que dice Sebastián. Una de las formas de hacer esto es repitiendo. Las dos primeras filas. Entonces, nosotros acá, al hacer esto, lo que vamos a obtener son tres diagonales que contengan tres elementos cada uno. Que serían esta. Miren. Esta es una. ¿Ven? Esta es una. Esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Vamos a hacer estos productos. A ver. ¿Cuánto da esto? Díctenme ustedes. Vamos. Ocho. Ocho. Menos tres. Cero. Ah, cero. 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 Seis. Y seis. Y seis. Perfecto. Y ahora, menos, menos, las contras diagonales. El producto de estas contras diagonales, de estas diagonales secundarias, podríamos llamar a ver. Díganme, ¿cuánto da esto? Menos doce. Siga. Cero. Cero. Por lo que veo, sería bastante parecido a un producto mixto, ¿o no? Claro. Ahí lo vimos nosotros. Por eso les decía que ya saben ustedes hacer eso. Sí, sí. El producto mixto utilizábamos nosotros, de tres vectores. Un determinante que lo hacíamos con el método de Sars-Rubien. ¿Cuánto le da esto, Che? Catorce. Cero. Y del otro lado, bueno. Este catorce menos cero. Catorce. Ese es el valor del determinante. Muy bien. Muy bien. Bueno. A ver. Vamos a ver, también, como recién decía Sebastián, que se podía repetir hacia los costados, o sea, hacia el costado derecho, las dos primeras columnas. Entonces, acá, las dos primeras columnas serían el 1, el 3, 3, y el 2, 4, 0. Ahí está. Y también encontrar tres diagonales que contengan tres elementos cada uno. Esta es una. Esta es una. Esta es otra. Y esta es la otra. ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van entendiendo eso? Bueno, hagamos este producto, vamos. ¿Cuánto da esto? Ocho. ¿Cuánto da esto? Seis. ¿El último? Cero. Cero. A eso le restamos, le restamos, venía a ser la suma de estos productos. Díganme acá. Empecemos por este, si quieren. ¿Cuánto da eso? Menos 12. Menos 12. Cero. Cero. Y el último. Doce. Doce. Listo. ¿Cuánto da? Catorce. Tal cual lo sacamos, como recién. Al haber repetido. ¿Vamos bien? ¿Lo entendieron o no? Sí. Bueno. Vamos a ver otro método que nos sirve de calcular un determinante. Que también, ¿no es cierto? No necesariamente este método requiere que sea una matriz de 3x3. Puede ser para una matriz de 3x3, de 4x4. Que se llama el cálculo determinante por los elementos de una línea. El desarrollo por los elementos de una línea. Pero acá nosotros tenemos que saber, con anterioridad, ¿a qué se denomina menor complementar? El menor complementar. El menor complementario, ¿sí? De un determinado elemento a su ij. Como por ejemplo. Mira. Atiendo. Como por ejemplo. El menor complementario de ese elemento. ¿Qué elemento es este? A ver. ¿Qué elemento es este? Díganme la fila y la columna. ¿Qué elemento es? Fila 2. No, perdón. Sí, fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Perfecto. Ahí está. Fila 2, columna 3. Muy bien. Bueno. ¿Cuál es el menor complementario de ese elemento? ¿Eh? Resulta que es un determinante que sale, ¿no es cierto? Es un determinante de orden n-1. ¿Eh? ¿Qué orden tiene esta matriz? ¿Qué orden tiene esta matriz? 3 por 3. 3 por 3. Es de orden 3. Exactamente. Es de orden 3. Muy bien. Porque tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora. Si yo les digo que es un determinante de orden n-1. Siendo el orden de esta 3. Entonces va a ser un determinante de orden 2. ¿Cómo vamos a obtener un determinante de orden 2? Bueno. Se define al menor complementario. Al menor complementario de ese elemento. Acá vamos así con un ejemplito. Para que lo entiendan bien. De ese elemento. Al determinante de orden n-1. Que resulta de anular. De eliminar. La fila y la columna de ese elemento. Entonces. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros acá? Creo que sí estaba en el video esto. Que era el cofactón. ¿O no? No, no. Por ahora. El menor complementario. Ya vamos a ver el cofactón. ¿Cómo es? ¿Profe? Sí. ¿Podría explicar de vuelta? ¿Cómo es que se obtiene? Sí. Atendé. Escuchame. El menor complementario de este elemento. ¿Qué le dije yo? Es un determinante de orden n-1. O sea. Un determinante. En este caso. En este caso. De orden 2 por 2. Que se obtiene de. Eliminar. La fila del elemento. Y la columna del elemento. O sea. ¿Qué te queda? Si vos eliminas. La fila. Y la columna de ese elemento. ¿Qué te queda? Ahí decime. 1, 2, 3. 2 por 2. Sí. O sea. Está bien lo que dijiste. 1, 2 y. 3. Y 0. Ahí está. Bueno. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos el determinante? ¿Cómo resolvemos el determinante? ¿Ya lo saben hacer? 1 por 0. Menos 6. Ese es el menor complementario. Ese es el menor complementario. ¿Lo entendieron o no? Sí, profesor. ¿Qué pasa entonces? Si yo les pido ahora. Mirá. Vamos a borrar este. Y yo les pido ahora. El menor complementario. De. Este elemento. Díganme. ¿Qué elemento es este? ¿Es el A cuánto? Fila 3. Columna 2. Perfecto. El A3, 2. Yo les pido. El menor complementario. De ese elemento. Primero. Tapo la fila de la columna. Que contiene el 0. O sea que tenés que eliminar. La fila. Y la columna del elemento. ¿Y qué te queda ahí? Me queda. 1 menos 1. 3, 1. O sea. De orden. 2 por 2. 1. Menos 1. 3. Y 1. Ahí está. Bueno. Resolvamos eso. ¿Cuánto da esto? 1 menos 3. Menos 3. O sea. 4. 4. Listo. Listo. Ahí está. Ahí está. ¿Lo entendieron? ¿Cómo es el menor complementario o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y el resto lo entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entiende bien. Ahora vamos a aprender. Ahora vamos a aprender. a hacer lo que se llama el cofactor. El cofactor. Eso que recién dijo me parece Joaquín. ¿Puede ser, Joaquín? Que haya nombrado el cofactor. Sí, profe. Ajá. Y el cofactor. Fíjense. El cofactor. de un elemento que se lo designa con la letra mayúscula y la posición que ocupa. ¿Ven acá el menor complementario y cómo se designa? ¿Con qué letra? La minúscula. Minúscula. Bien. Bien. Y la posición que ocupa. Y acá el cofactor con la letra mayúscula. ¿Saben? ¿Saben cómo se obtiene el cofactor? Es muy sencillo. Se lo obtiene haciendo el producto de menos uno elevado. Vamos a poner así. Vamos a poner así. En forma general. A sub ij menos uno elevado a la i más j por y acá viene el menor complementario. Esta sería la expresión. Esto que por ahí capaz que les parezca no sé complicado pero es fácil. Mirá. Yo quiero sacar a ver. Quiero sacar el menor complementario del elemento 2, 3. 2, 3. Miren. Este sí y este j. Entonces ¿qué me va a quedar? Menos uno elevado a la cuánto? 5. 5. Claro. Yo le voy a poner a 2 más 3 como para que se guíen y después ya lo hacemos de una. Por y acá va el menor complementario del elemento 2, 3. Entonces fíjate esto como me dijeron ustedes es menos uno a la quinta. Menos uno a la quinta. Y acá iría acá iría el menor complementario de 2, 3 que salía de eliminar la fila y la columna y la columna de este que es el 2, 3 que era 1, 2, 3, 0. ¿Profe? Sí. Eso eso va a definir dependiendo de si la multiplicación la suma es de números pares va a definir si es negativo o positivo o no. Claro. O sea, te lo va a cambiar el signo no. Claro. Porque el determinante también te puede dar negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces si el determinante podríamos decir sí, acá podemos poner anteponiendo el signo más o menos ¿no es cierto? Dependiendo de la suma como decís vos está perfecto lo que decís. Bueno y acá ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto nos da esto, che? Menos uno ¿o no? Sí. ¿Y esto? Cero menos seis ¿y el resultado cuánto va a ser de esto? Seis positivos. Seis positivos. Ahí está. Seis positivos. Bueno acá está el menor complementar ¿no? Nos había dado menos seis. ¿Sí? Profe si nos preguntas ¿podría volver a explicar el el exponente del menos uno? Sí, cómo no. Fíjate vos ¿qué te indica ese IJ? ¿Qué te indica? Decime a ver. El número de fila y de columna. O sea la posición que ocupa ¿verdad? La posición sí. La posición o sea que acá estaría en la fila I columna J ¿cierto? Entonces acá para sacar el cofactor va menos uno elevado a la I más J la I es la fila que ocupa el elemento y la J es la columna que ocupa el elemento. Entonces como yo yo quise sacar el cofactor de este que está acá del uno y el uno es ocupa la posición dos tres fila dos columna tres ¿Ve? ¿Lo ves o no? Sí, sí profe Entonces de ahí sale que es dos más tres ¿Eh? ¿Estamos? Sí, sí el resto lo entendí eso no le presto mucha atención por eso Perfecto Bien, bien, bien Bueno ¿Por qué hemos visto lo que es menor complementario y cofactor? Porque ahora lo vamos a necesitar Fíjense que acá nosotros lo que vamos a hacer es calcular el determinante de una matriz dada por los elementos de una línea Cuando yo me refiero línea significa que puede ser por los elementos de una fila o también puede ser por los elementos de una columna ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahí? Cuando yo diga de una línea es o fila o columna Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes acá van a hacer lo siguiente Van a elegir una fila o una columna ¿Eh? Por ejemplo ¿Qué elegiría yo? Que eso ya lo van a agarrar con la práctica La fila o la columna que tenga la mayor cantidad de ceros ¿Eh? Por ejemplo ¿Cuál elegirían acá? La columna o la tercera fila La columna o tercera fila Excelente Ahí te comien de hacer eso Ahora van a ver por qué Miren Acá vamos a poner El determinante de esa matriz A es igual a la suma Escuchen bien a la suma de los productos de los elementos que componen esa fila o esa columna por sus correspondientes cofactores O sea Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir la columna 2 Vamos a elegir la columna 2 Ahí está Elegimos esa línea Perfecto Entonces ¿Cómo se saca el determinante? Y les dije es la suma la suma de los productos de cada elemento que ocupa que ocupa esa columna en este caso elegida o sea 2 4 y 0 multiplicados por sus correspondientes cofactores O sea que acá va a ir el cofactor ¿Qué posición es esa? A 2-2 No 1-2 1-2 1-2 Muy bien Vamos con la otra ¿Qué posición es esta? 2-2 Ahí sí 2-2 Bien ¿Y la última? 2-3 2-3 No 3-1 3-2 3-2 3-2 Ahí está 3-2 ¿Por qué les decía yo recién ¿Por qué les decía elija la que tiene mayor cantidad de 0? Porque no importa que este de acá Ahí se anula Se anula Exactamente Entonces acá al tener un 0 esto se anula Entonces tenés que hacer los cálculos nada más Bueno Vamos a poner acá A es igual a 2 por esto es cofactor es cofactor O sea que aquí iría menos 1 ¿A cuánto? El cubo Bien Es la suma 1 más 2 3 ¿Y qué pongo acá el menor complementario? ¿Eh? Del elemento 1-2 Este el 1-2 Tapamos la fila y la columna 3-1 3-2 3-1 3-2 3-2 Listo Vamos 4 por cofactor Menos 1 a la 4 Perfecto Vamos Tapamos la columna y la fila ¿Qué me queda ahí? 1-1 3-2 1-1 3-2 Muy bien Entonces el determinante va a ser ¿Esto cuánto te da? Menos 1 6-3 Menos 2 ¿Verdad? Sí Y acá este es 6-3 Bien Sebastián Bueno ¿Y eso cuánto da? 4-1 ¿Cuánto da esto? Menos 1 1 1 Es positivo 1 por 4 4 ¿Y esto? 2 Menos Menos 3 Que se suma y ya pasa a ser 5 Bueno Entonces tenemos menos 2 por 3 más 4 por 5 ¿Listo? Menos 2 por 3 Menos 6 Más 20 ¿Resultado cuánto? ¿Eh? 14 ¿Y no nos había dado esto? 14 ¿No nos había dado eso anteriormente? Con otro método Con la regla de Sajos nos había dado 14 Y acá nos vuelve a dar 14 ¿Ve? Entonces no importa por el método que vos calculés el determinante de una matriz te tienen que dar siempre el mismo resultado Bueno Vamos a elegir ¿No es cierto? Ahora una línea que no tenga elementos nulos no tenga celos ¿Sí? Y por ejemplo y que no sea columna entonces tendríamos que elegir la fila 1 Ahí está ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿O cómo calcularíamos el determinante por los elementos de esa fila? ¿Qué les dije yo? Era la suma de los productos entre cada elemento de la línea elegida por su correspondiente cofactor o sea el 1 por el A11 ese sería el cofactor de ese elemento el 2 por el A12 este es el cofactor del 2 y menos 1 por el A13 ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o mal? Bien, profe Bueno, entonces esto sería 1 ¿Qué pongo acá? Menos 1 a la 2 Bien ¿Por? Dale Díganme 3 ¿Tres? ¿Tapamos esto? 4, 1 4 0 y 2 Bueno 2 por acá menos 1 a la 3 Bueno, hagamos el cofactor de este 3, 1 y 3, 2 Ahí está Ajá 3, 1 y 3, 2 Bien 3, 1 3, 2 Perfecto El último El último Menos 1 por Menos 1 a la Cuarta Cuarta por 3, 4 3, 0 ¿Listo? Sí Vamos Esto es 1 Por 1 1 Esto te da 8 Menos 0 Vamos ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da todo eso? Menos 2 Menos 2 Por Vamos 6 3 Listo ¿Cuánto da esto? Vamos Menos 1 Menos 1 Por 0 Menos 2 Eso Menos 12 Y acá les queda 8 ¿Cuánto les queda acá? Menos 6 Menos 6 Más 2 Y esto nos da 3 Ah no, 14 14 Claro no Si nos daba 3 Estamos fritos Porque no 3 Estaba por decir 3 Estaba por decir Conte más Ah 3 Sí, diga Independientemente De la fila Que elegamos Siempre va a dar En este caso ¿No? En este caso Siempre va a dar 14 ¿No? Ah Siempre va a dar La misma determinante Porque es la misma matriz Sí Exactamente Siempre te da El mismo determinante Sí señor Vamos a calcular ¿No? Para reforzar Lo que acabamos de decir Recién Que sea cual fuera El método Que vos utilices El determinante Siempre va a ser el mismo Si vos le calculas El determinante A una misma matriz Que en este caso Si lo hacemos Por este método nuevo Que se llama Regla de Chío Nos tiene que dar También 14 ¿Y en qué consiste La regla de Chío? La regla de Chío Consiste en Es un método Que me permite A mí Disminuir El orden De la matriz A la cual Yo le voy a sacar El determinante Disminuir El orden Por ejemplo Si yo tengo Me dan una matriz De orden N Al aplicarle La regla de Chío Voy a obtener Una matriz De orden N-1 ¿Qué significa? ¿Qué orden tiene Esta matriz? Díganme 3x3 Sería 2x2 De orden 3 ¿Verdad? De orden 3 ¿Sí? Es una matriz De orden 3 Porque tiene 3 filas Y 3 columnas Muy bien Entonces Al aplicar En la regla de Chío ¿Qué voy a obtener ¿Qué voy a obtener? Una matriz Una de 2x2 Una de orden 2 Muy bien Perfecto Ahora El tema es Cómo se hace esto Cómo se hace Por eso era importante Que nosotros Hayamos visto La clase pasada La regla De Gauss-Jordan El método De Gauss-Jordan ¿Se acuerdan? El método De Gauss-Jordan Muy bien Bueno ¿En qué consiste La regla de Chío? Vamos a hacer una cosa A ver ¿Qué hacíamos En Gauss-Jordan Nosotros Primero Cuando comenzamos ¿Qué hacíamos? Elegíamos un pivot Bien ¿Ese pivot Puede ser cero? No No Entonces Acá también Vamos a elegir Un pivot Nada más que ese pivot Si hay un Un valorcito ¿Cuál era? Elegíamos ese ¿Cuál era? Si había un qué Elijamos ese Un 1 Claro Para que simplificamos Un montón Las operaciones Y acá tenemos Un 1 ¿Qué elemento Es el 1? ¿Qué posición Estaría ocupando ahí? La fila 1 Columna 1 Exactamente Es el elemento 1-1 Bien Hay otro más Que bueno Es el 1 Que está ubicado En la fila 2 Sí En la fila 2 Columna 3 Sí Muy bien Perfecto Tenés razón Por ejemplo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir a este Como pivo Ese que eligió Sebastián Ahí Bueno Vamos a elegir a ese Como pivo Mira ¿Se acuerdan Que nosotros Hacíamos esto? Pero esto Ojo No es necesario Que lo hagan Sino que por ahí Nos ayudaba A ver Cuál era La contra Diagonal ¿No? Mira ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos Primero Atiendan Lo que van a hacer Primero Es sacar Factor común De esa Fila elegida Al pivot Van a sacar Factor común Al pivot Entonces Si vos sacas Factor común Al pivot De esa fila Ahí sacarías El 1 Y se acuerdan Cuando ustedes Sacaban un factor común Tenían que dividir Esa fila En el valor Del factor común O sea Si vos sacas El 1 Como factor común Tenés que dividir Toda esa fila En 1 Y si dividís Toda la fila En 1 ¿Qué te va a quedar? Los mismos valores Los mismos valores Bien O sea Que te queda 3 Te queda 4 Y te queda 1 Te quedan Los mismos valores Bien ¿Y qué hacíamos? Che Después ¿Qué hacíamos después En Gauss Jordan Con los restantes elementos De la columna Del pivot Lo hacíamos 0 Excelente Lo hacíamos 0 Y acá A los elementos restantes Los calculábamos ¿Cómo? Mediante diagonales O sea Diagonales y contradiagonales ¿No? No Lo que habíamos visto Nosotros Era lo siguiente Profe ¿Por qué puso Los 0 En la columna La columna 2? Así era el método ¿Te acordás? Habíamos visto El método A ver Ah no Tienes razón El que habíamos elegido ¿Cuál era? Este Bien Bien Yo pensé Que habíamos elegido ¿Cuál? Habíamos elegido El 1 Entonces lo que hacemos Es anular Los restantes elementos De ese Perfecto Ahí está Gracias Che No iba a salir Muchas gracias Ahí está Anulábamos esto Y ahora ¿Cómo obtenemos Los que van acá? ¿Cómo era? Multiplicando La diagonal Contra la contradiagonal O A ver Mira Era el elemento Que ocupaba Esa posición ¿Quién Ocupaba Esa posición Anteriormente? El 1 El 1 El 1 A eso le restábamos ¿Cómo le llamábamos nosotros Como forma práctica? El producto De la diagonal De la contradiagonal De la contradiagonal La diagonal La diagonal Era la que formaba El elemento Con el pivote ¿Y cuál es la contradiagonal? 3 por menos 1 3 por menos 1 ¿Y eso lo dividíamos ¿En qué? En el pivote 1 En este caso Perfecto Bueno ¿Cuánto nos da eso? ¿Está fácil El calco? 4 Profe Lo que pasa Que confunde Es que Con el profe Páez Lo que él hace Es el producto De la diagonal Contra la de ¿Cuál es el producto De la contradiagonal? Eso directamente Por eso es porque El pivote ya lo toma como 1 Si no tomara como el pivote 1 No funcionaría eso Claro Exactamente Yo lo hago general ¿Me entendés? Por ahí elegís el 3 O elegís un menos 5 Y entonces haces esto Bueno Sigamos ¿Cuál es el que sigue acá? ¿Quién estaba antes acá? El 2 2 ¿A eso le restamos qué cosa? La contradiagonal Esa es la diagonal Respecto al pivote Bueno ¿Y cuál es? Esa es la diagonal 4 menos 1 4 por menos 1 4 por menos 1 ¿Dividido en qué? En 1 En el pivote ¿Y qué nos queda? Ahí está Los 2 6 Ah, 6 Al menos ahí Buenísimo Bien Vamos a este ¿Quién ocupaba Esa posición antes? 3 3 3 Menos Esta es la diagonal Dígame ¿Cuál sería? Menos 6 Por lo tanto Menos 3 Queda de número Y te queda Menos 3 El resultado Buenísimo Vamos acá Antes ¿Quién estaba ocupando Esa posición? 0 Menos 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 6 Menos 6 Te queda de número No Menos 8 Menos 8 Menos 8 Menos 8 No te apresures No te apresures Entonces Esa es la diagonal Y esta es la contra 4 por 2 Sobre 1 Y te queda Menos 8 Bien Excelente Excelente Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Cuando vos hiciste Todo el cálculo ¿Sí? Lo que se hace Es lo siguiente Ahora ¿Sí? Elegimos la columna ¿O no? Exactamente Se desarrolla Mirá Se desarrolla El determinante Por los elementos De la columna Del pivote Profe Puede ser que también Ese método De la De los elementos De una línea Por el elemento De una línea Se le llame La plaza ¿La plaza también? Señor Exactamente Por la plaza Muy bien Muy bien Mirá Ahí está Ahora vamos a desarrollar Ese determinante Por los elementos De esta línea De esta columna ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que acabamos De ver recién nosotros ¿Eh? ¿Qué es lo que acabamos De ver recién nosotros? Entonces ¿Cómo es esto? Mirá Fíjate Acá tenemos Un 1 Yo lo pongo ¿No? Un 1 Y acá voy a poner El resultado Del desarrollo De ese determinante De 3 por 3 Por los elementos De esa columna ¿Cómo era? A ver ¿Cómo era? ¿Era la suma? ¿Era la suma? ¿De la fila y la columna? Bueno En el caso Del menos 1 Más el resultado Más el menos Complementario No O sea Y de la fila y de la columna No O sea ¿Qué haces acá? Mirá Es la suma De los productos ¿No es cierto? ¿Entre quién? Entre el elemento O sea Entre cada O sea La suma La suma De los productos De cada elemento Que forma Esa fila O esa columna Elegida Por sus correspondientes Cofactores Así era Entonces Acá ¿Cuál es el primero? Un 0 Por el cofactor De ese elemento Que sería ¿Qué posición Ocupa el 0 ahí? O sea Que el único Cofactor que intervendría Sería el del 1 Exactamente ¿O no? Sí ¿Y ahí qué te quedaría? ¿Qué elemento? A ver Dígame la posición De este A ver Fila 1 Columna 3 Muy bien ¿Cuál es el que sigue? El 1 Por el cofactor Del 1 ¿Cuál es la posición Que ocupa ese 1? Fila 2 Columna 3 Más 0 Por ¿Cuál es la posición Que ocupa este? Fila 3 Columna 3 Exacto Ahí está ¿Eh? Y ahí como decía Recién Alejandro Esto se anularía Esto se anularía ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Sí ¿Eh? ¿Y qué me quedaría Solamente Y? ¿Eh? Me quedaría acá Mirá 1 por Este 1 Ah El cofactor Por Ese 1 Por El cofactor Listo Y bueno ¿Y esto cuánto te da? 1 Y acá Era menos 1 ¿A la cuánto? A la quinta A la sexta A la sexta A la sexta ¿Por qué? Sí, sí, sí A la quinta Pero el otro es a la sexta Bueno ¿Y qué hacíamos acá? ¿Qué hacíamos ahora? Eliminar El alumno Y la fila Sí Y poníamos restante Y ese es 4, 6 Menos 3, 8 Eliminas esto Y eliminas esto Y te queda 4, 6 Menos 3 Menos 8 4, 6 Menos 3 Y menos 8 Dale ¿Cuánto me da esto? A ver Menos 1 Menos 1 Muy bien ¿Y acá? Menos 32 Sí Menos ¿Qué cosa? Menos 18 O sea que quedaría Más, ¿verdad? Ahí está Buenísimo Y ahí tenés Menos 1 Por ¿Cuánto es esto? Menos 32 Más 18 ¿Cuánto es? Menos 14 Y menos 1 Por menos 14 ¿Qué nos queda? 14 Era el determinante Que nos venía Dando Hasta el momento ¿No? Fíjense Que hemos hecho La misma matriz Por Sayus Por Laplace Que sería Por los elementos De la línea Y por Chío Fíjense Que de una matriz De orden 3 Quedó acá Una de orden ¿Cuánto? Fíjense ¿Qué hay? 2 Exacto ¿Ven? Eso es lo que hace La regla de Chío Te va reduciendo El orden O sea que yo Por ejemplo Lo podría usar Para una matriz De 4x4 Si yo utilizo Una matriz De 4x4 Al aplicar Chío ¿Qué me queda? Una matriz De 3 Por 3 Bien ¿Y si haces Chío De nuevo? 2 De 2x2 Bien Perfecto Entonces Una matriz De orden 4 Al aplicar el Chío Te quedaría De orden 3 Si le vuelves A aplicar Haces una De orden 2 Y aún así Profe Reduciéndola A una matriz De 2x2 Tiene que dar El mismo resultado Por más que Por supuesto Por supuesto O sea que Si nosotros acá Volvemos a aplicar El método Hubiera sido Una de 4 Le aplicamos Dos veces Nos tienen que dar Si siguen Los dos procedimientos 14 Claro Pero acá Estamos hablando Esta es 3x3 Claro Esta es 3x3 Si fuera de 4 Por eso Si fuera de 4x4 Segundo Chío Digamos ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché No sé qué pasó Ahí Mira Atende Sí A ver Sara Decime Yo creo que Él está queriendo decir Que si anteriormente Hubiese sido Una matriz De 4x4 Y esta sería La segunda vez Que aplicáramos Chío Nos tendría que dar El mismo resultado Claro Exactamente Si vos tenés Una matriz De orden 4 Que por ejemplo El determinante Te da 10 Al aplicar Chío Al reducir un orden Te queda De orden 3 Y si A esa de orden 3 Le aplicas Por ejemplo Sayus Te tiene que dar 10 Y si le haces Chío A ese de 3x3 Que te quedó Y te queda 1 de 2x2 Y bueno Y lo resolvés Haciendo La resta Del producto De la diagona principal Menos de la diagona secundaria También te tiene que dar 10 ¿Sí? Así es Perfecto Listo Bueno Vamos a hacer el mismo Pero eligiendo Un pivot Un pivot Que no es 1 Por ejemplo ¿Este era 1 acá? ¿Puede ser que haya sido 1 este? Me parece 1 1 1 Bien Gracias Bueno Elijan ¿Cuál quieren elegir? 3 El 3 Este elemento O este 4 El segundo Ese El de abajo Perfecto Bien Buenísimo Ahí está Muy bien A ver ¿En qué consistía la regla? Lo primero que hacíamos Es sacar A ese elemento Como factor común De la fila Lo sacamos Como factor común De la fila O sea que acá Voy a poner ¿Qué ponemos acá? El 3 ¿Sí? El 3 ¿Y qué hacíamos? Al sacar factor común De la fila ¿Qué hacíamos acá? Dividíamos todo ¿En qué? 3 Entonces ¿Qué te va a quedar? 1 0 Y 2 2 tercios Porque acordate Estamos sacando Factor común ¿Qué hacíamos Con los restantes Elementos de la columna? Los anulábamos Los anulábamos Poníamos 0 Bien Perfecto Bueno Vamos a calcular S S ¿Quién estaba antes Ocupando esa posición? 2 El 2 Al 2 Le restamos Fíjate Esta es la diagonal ¿Qué le restamos? ¿Qué producto le restamos? 3 por 2 Mirá 2 por 1 Fíjense A ver Atienda Le restamos Nada Porque es 1 por 0 Claro Exactamente Acá El que estaba antes Era el 2 ¿No es cierto? Esa era la diagonal ¿Y cuál es la contra diagonal? Díganme 1 1 0 Profe Sí Bueno Y esa era Porque Me confundí Y eso lo dividíamos ¿En qué? A ver En el pivot Este caso 3 Y esto Te va a dar 0 0 sobre 3 0 O sea que te queda 2 Te sigue dando El mismo elemento Bueno Vamos a este A ver ¿Quién estaba antes Ocupando esa posición? Menos 1 Bien Bien Y a eso Mirá Esta es la diagonal Le tengo que restar El producto de la contra diagonal ¿Cuál es la contra diagonal? 1 2 1 por 2 1 por 2 ¿Sobre quién? 3 Exacto ¿Cuánto les da esto? A ver 0 33 Pero en fracción ¿Eh? ¿No es menos 5 tercios? Menos 5 tercios Sí, profe Menos 5 tercios Bueno A ver Vamos Este Vamos con este ¿Quién estaba antes Ocupando esa posición? Esta El 4 El 4 Al 4 Le restamos El producto de la contra diagonal ¿Esta es la diagonal? ¿Cuál es la contra diagonal? Seguiría dando 4 Seguiría haciendo 4 Y te queda 4 Muy bien ¿Eh? Muy bien Este lo voy a poner Menos 5 tercios Un poquito más arriba Bueno Vamos con este ¿Quién estaba antes Acá ocupando esta posición? El 1 1 Al 1 Le restamos ¿Qué? Esta es la diagonal ¿Cuál es la contra diagonal? 3 por 2 3 por 2 ¿Sobre quién? Sobre 1 ¿Por qué sobre 1? Ah no Perdón Perdón 3 Sobre el pivot El pivot de 3 Bueno ¿Qué te queda ahí? Menos 1 Menos 1 Buenísimo Listo Perfecto ¿Qué hacíamos ahora? ¿Qué hacíamos ahora? Resolvíamos El determinante Que en este caso Eso es de 3 por 3 Por los elementos De una línea La línea que elegimos Es esta La columna del pivot Trabajada ¿Eh? Entonces ¿Cómo va a quedar esto? A ver Ponemos Esto va a ser igual a 3 por Abrimos un corchete Y largamos ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? Cuando decíamos Poneramente una línea Era la cero El cofactor de A Más También de vuelta cero Cofactor 2,1 Más El último Vamos 1 por el cofactor de A 3,1 Perfecto Bien ¿Qué pasa con este? Los dos primeros se anulan Los dos primeros se anulan Listo Perfecto Entonces ¿Qué te queda? 3 por ¿No? Este sería 1 Que es este Por Y ahí viene el desarrollo El cofactor ¿Qué tengo que poner acá? ¿Menos 1 a la cuanta? A la cuarta A la cuarta Por Vamos El 3,1 Es 3,1 3,1 Es este Tengo que Eliminar la fila y la columna Del elemento ¿Qué me queda? Me queda 2 Menos 2 Más 4 por menos 5 Serían 20 tercios Menos 2 más 20 tercios Serían Ahí está A ver ahora lo hacen Ahora lo hacen ¿Cuánto da esto? Díganme ¿Cuánto da esto? 3 3 Perfecto Entonces acá pongo Mira 3 Por 3 por Y bueno Ahí vamos a resolver Esto Menos 2 Menos Y acá 20 tercios Menos 20 tercios ¿No es cierto? Quedaría Más ¿Está bien? Sí Bueno Vamos a resolver Si quieren para que sea más fácil Pongo más distributiva acá ¿Qué me quedaría? Menos 6 Más 20 ¿No? Igualdad Y ahí está Hay algo que no hayas entendido Chicos ¿Qué dicen? Fíjense Fíjense A ver O vamos bien Ustedes me dicen Vamos bien de momento Por lo menos de mi parte Y el resto ¿Cómo vamos el resto? De mi parte Bien profe Bien Bueno Bueno Acá tenemos que resolver ¿Qué es esto? Esto es una ecuación Esa es una ecuación Donde en ella Acá Tenemos un determinante ¿Eh? Y nosotros tenemos que encontrar ¿Qué valor de X Satisface Esta igualdad? Entonces ¿Cómo hacemos? Fíjense ¿Qué tienen acá? ¿Qué tienen acá? Un determinante De 2 por 2 ¿Cómo resuelven eso? A ver X más 1 Por menos X Menos 2 por menos 1 Menos 2 por menos 1 Sí señor Y acá ¿Qué tienen? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Diferencia de cuadrados Diferencia de cuadrados No Cuadrado de hominomio Ya Ya Perfecto ¿Eh? Perfecto La diferencia de cuadrados Sería Si ustedes tienen esto ¿Ven? Si tienen así Sí Esta es la diferencia de cuadrados Pero esto es Fíjate vos El cuadrado de hominomio Bueno Ya saben Resolver eso ¿No? Cuadrado del primero Menos 2 por ahí Ahí está ¿Sí? Ahí está resuelto Bueno ¿Qué hacemos ahí Chicos? Y se me ocurre Primero Que podríamos hacer Esta multiplicación ¿Qué te quedaría? Menos X al cuadrado Menos X Más 2 Más 2 ¿Está bien o no? Sí 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 Y ahora ¿Qué hacemos? Disculptiva 2 por menos X Al cuadrado 2 por menos X Más 4 Más 4 Más 4 Perfecto Y ahí podríamos Igual Ahí podríamos Mirar ¿Eh? Juntamos ¿Está bien? ¿Entienden lo que hice o no? Sí Sí Sí, profe ¿Eh? Y bueno ¿Y cuánto me da esto? Menos 2 Menos 3X al cuadrado Más 3 Porque la X se cancela Más 3 Más 3 Igual a 0 Perfecto Bien Entonces tiene ¿Cierto? Menos 3 X al cuadrado Más 3 Igual a 0 Buenísimo Bueno Acá Menos 3X al cuadrado Igual a menos 3 ¿Sí? O sea que X al cuadrado Es igual a 1 ¿Está bien? Sí Bueno Y ahora A ver si se acuerdan ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto Muy bien ¿Y qué valor de X Tiene valor absoluto 1? 1 Menos 1 y 1 Perfecto Muy bien Esta es la solución Esta es la solución O sea que Acá hay dos valores Que satisfacen Esa ecuación Que son El 1 Y el menos 1 ¿Hay algo que no hayan entendido? Díganme Por mi parte Entendí todo ¿Eh? ¿Y el resto? ¿Qué dices? Por mi parte también Profe Profe Siempre que tengas A línea Esta Siempre eso quiere Simbolizar Determinante El determinante A una matriz La vas a ver Entre Paréntesis Y hay algunos Que los ponen Entre Corjet ¿Sí? Y cuando nosotros Pongamos acá Estas barritas Va a ser Va a ser De un determinante Sí, sí Tenemos que hallar El valor de X Acá tenemos Que encontrar El valor de X Sí, sí, sí Y acá tienen Un determinante De orden 2 Y este Uno de orden 3 ¿Está bien? Sí Bueno Este es facilísimo ¿Qué hacemos acá? X X menos 1 Por X más 2 Menos 1 Por menos 3 Menos 1 Por menos 3 Muy bien Y en este ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué van a elegir? Lo que No sé Pueden hacer Sarrus Pueden hacer Yo diría Sarrus ¿Eh? Podríamos hacer Hagamos la plaza Hagamos probablemente Una línea Porque ya Sarrus Hemos utilizado Muchísimo ¿Eh? Elijan Una fila O columna ¿Cuál elegirían? Yo elegiría la fila Tercer columna Profe Segunda fila La tercera La tercera La tercera Ah sí La tercera Hola Eso Bien ¿Eh? ¿Cuál quiere? La tercera columna Segunda fila Elijan Segunda fila Tercer columna Bueno Bueno Hayan dicho Primero La segunda fila Dale Dale Entonces sería Uno Por el cofactor De este elemento ¿Cuál es el cofactor De este elemento? ¿Qué le pongo? El A 2-1 ¿Se animan? ¿Se animan Que directamente Lo hagamos? Mira Hay para hacer El cofactor De este Y va a ir Un menos uno A la cuánto ¿Qué elemento Es ese? A la 3 A la 3 Por Y acá pongamos Acá pongamos A partir de columnas Dale Menos 2 Por menos 1 Y 2 3 Menos 1 Y 1 Y 1 1 Bien Más Ahora es X Por Menos 1 A la cuánto? A la 4 A la 4 Profe Exacto Y Dale Ahora vamos a Eliminar 3 Y la columna 1 1 3 1 3 Menos X Menos 1 Menos 1 1 3 Menos X Y menos 1 Muy bien Y acá Acá Lo pongo El 0 Che 0 Por ¿Qué cofactor Sería este? El 2 3 El cofactor 2 3 Que todo esto Va a dar 0 ¿O no? ¿Eh? Sí Por eso lo anulamos Lo pongo Lo pongo Para que usted ve Bueno ¿Qué paso con este? Ahí está Bueno Listo Ya está Eso es lo más difícil Y acá Hacemos Dale Vamos X al cuadrado X al cuadrado Menos X Menos X Menos 2 Más 3 Más 3 Igual ¿Qué te queda ahí? Menos 1 Menos 1 2 Menos 3 ¿Eh? Más X Por Menos 1 Más 3X ¿No? Bueno Sería menos 3X Profe ¿Eh? Porque es menos X Por 3 Sí Pero acordate Que acá Fíjate Era menos Menos 3X ¿Entendés? Ahora sí Ahora sí Por eso Si querés lo dejo ahí ¿No? Por eso acá es más Lo podemos hacer No te hagas problema Lo dejamos Bueno ¿Qué me da acá? X al cuadrado Más X Más 1 Igual ¿Cuánto me da esto? 1 1 Bien Más X por Y acá dijimos Menos 1 Más 3X ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí Sí Profe Bueno X cuadrado Más X más 1 Igual A 1 Menos X Más 3X cuadrado ¿Qué dicen? ¿Vamos bien o no? Sí Bueno Bueno A ver ¿Qué hacemos ahora? Sí Muy bien ¿Y ahora qué hacemos? Lo pasa para la izquierda Los valores que tenemos a la derecha ¿No? Para el primer miembro Ajá X cuadrado Menos 3X cuadrado Más X Más X Más 1 Menos 1 Igual a 0 ¿Cuánto nos da esto? Menos 2X al cuadrado Menos 2X al cuadrado Esto Menos 2X 1 con menos 1 Se anula Listo Vamos a continuar acá Bueno Ahí por ejemplo Acá Por ejemplo Nosotros podríamos sacar Factor común 2X ¿Les parece? Sí Al sacar factor común 2X ¿Qué me quedaría acá? X 1 Menos X o no? Sí Sí Menos X Menos X ¿Y de este lado? Más 1 Muy bien Y ahí decimos Para que este producto Me dé como resultado 0 O esto debe ser 0 O esto debe ser 0 ¿Eh? Bueno Y acá tenemos 2X Igual a 0 X ¿Qué dicen? Igual a 0 Cero Perfecto Muy bien Y acá de esta Menos X más 1 Igual a 0 X es igual a menos 1 Ahí está Y esta sería La solución De esta ecuación Esta sería la solución ¿Cómo saben ustedes Que esto está bien hecho? ¿Qué dicen? ¿Cómo saben? Esto lo hizo, profe No, no Recuerden que Acá nos podemos equivocar Y ustedes por ahí Varias veces me han corregido Cuando puse algo más ¿Eh? ¿Cuál sería? ¿Cómo se verifican? ¿Cómo lo verificamos, profe? No sé Y si tenemos que ya Emplazar la X En el determinante Eso Sí, está perfecto O sea que acá Por ejemplo Si vos querés Hacerlo con 0 Poner Con 0 Entonces te va a quedar Este determinante Que va a quedar ahí Menos 1 ¿Qué más? Menos 3 1 Y 2 ¿Está bien? Y esto Acá va a quedar 1 Menos 2 3 1 0 0 0 0 1 Y menos 1 Ahí está ¿Te das cuenta? ¿Cuánto daría esto? Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 3 Menos 3 O sea que esto daría 1 1 Perfecto Y ahora vamos a hacer este ¿Eh? Vamos a hacer este El primero es 0 ¿Quieren que lo hagamos Repitiendo Las dos primeras Columnas? ¿Eh? ¿Cuánto daría esto? 0 0 0 0 3 3 3 Ahora menos Eso 0 0 0 0 Y menos 2 2 2 2 positivos ¿Y cuánto daría esto? 1 Mira Está lo mismo Listo A ustedes les va a quedar como tareas Así con el 1 ¿Eh? Bueno Provo y conveniente